La historia de la ciudad de San Juan La historia de San Juan La historia de San Juan La historia de San Juan Siéntate por favor Y esta zona, vamos a ver El Camino de El Salvador va a poca gente A lo mejor vais solos Pero en el... Vamos a... vamos a estar abiertos Apoyo La etapa de hoy son 27 kilómetros Calleja No hay que hacer virtud Herbilletaje Aquí piquenya Bonnie Cascantes Ponder busca, ponder Venga, vamos a dejar un mensajito en el libro de firmas del peregrino Vamos a ir a la cabanilla Vamos a ir a la cabanilla Vamos a ir a la cabanilla Sí No había sello para la cabanilla Sí Sí Para secarnos cuando nos duchemos Tenemos que solucionarlo Entramos en cascantes Aquí, ahí han puesto un parque de juegos Ya estamos en la robla Una toalla Una toalla Una toalla Y aquí vamos a dormir hoy En el albergue de la robla ¡Vamos! ¡Vamos! Segunda etapa Tenemos que llegar a Voladura de la tercia Los seis kilómetros de etapa de los veinticinco Ok- Entramos en la bola de gordón. Estaba mojado porque se metió en la barriga. Como si tanta calor. Llegamos a Huiza. Vamos a afrontar la subida a la Forca desde San Cantón. Tres kilómetros, casi tres kilómetros de subida mortífaga. Dicen que en las volturas de San Cantón se siente el beso en silencio. Música Vamos por arriba. Música Las piruletas del camino. Música 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 Salimos de Pobladura de la Hercia en dirección a Pajares. No sabemos si nos vamos a quedar hoy allí o vamos a seguir hacia Bendueños. El albergue es un santuario. Lo que pasa es que de Pajares a Bendueños son 16 kilómetros. Vamos a ver. Música Seguimos subiendo. Música 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 Ya shaping episodios a Córdoba. Música 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 No, 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 no. Por ahí viene, por ahí viene. Paseo, paseo. Paseo, paseo. Paseo, paseo. Paseo, paseo. Nosotros vamos a San Miguel, por aquí abajo. Una de estas para vivir, ¿no? Que era la bajadita esta. Hemos dejado San Miguel del Río. Me da 16 kilómetros. Los kilómetros son las 4 de la tarde. Creo que vamos a llegar ya casi, casi, casi a la noche. Entramos en Santa Marina. El chiquito de la calzada. ¿Se hace rudo o no? Claro. Nos quedarán 5 kilómetros y medio para llegar a nuestro destino y estamos ya muertos. Están muertos. Entramos en Campomanes. Vamos. No se come con los codos apoyados en la mesa. En la mesa. ¡No hemos quedado! ¡Maldito! 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 Entramos en bola de lena. Entramos en bola de lena, 16 kilómetros, ya llaneamos. Tramo de Villallana es por carretera. Está hoy alucinante. Estamos entrando en Mieres. Último día. Por esta carretera mágica subimos a Padrún. Allí abajo dejamos Mieres. Entramos en el Padrún. Mieres. Este es el término municipal de Ollonietos. Mieres. Mieres. Y allí, al fondo, tenemos Oviedo. ¡Suscríbete al canal! Aquí está nuestro destino.